Hemos abierto la convocatoria al público en general, en la que esperamos que se presenten también, al igual que las convocatorias del año pasado, muchos equipos docentes en donde puedan poder acompañarnos en el dictado de alguno de los dos módulos, el de plan de negocios o el de pensamiento de diseño. La idea es que los equipos docentes presenten una propuesta didáctica de enseñanza para llevar adelante el dictado del módulo en esta modalidad de un trayecto de desarrollo emprendedor que favorezca el conocimiento de los estudiantes y egresados de la universidad en formarse en estas temáticas. La idea es que los talleres sean dinámicos, que tengan un contenido práctico muy bien desarrollado para que ellos puedan, los estudiantes y graduados, absorber el conocimiento desde ese tipo de metodologías. ¿Quiénes se pueden presentar como docentes? Como equipo docentes puede presentarse el público en general que tenga conocimientos dentro de esas áreas. Nosotros vamos a priorizar también un equipo que sea interdisciplinario, que el equipo esté formado por emprendedores, por personas que conocen la temática desde lo científico, desde lo tecnológico, desde lo formativo a lo largo de su vida laboral. Entonces, lo que nos interesa es que el equipo sea interdisciplinario. Entonces, luego pueden hacer aportes desde diferentes ámbitos y puntos de vista en la formación del estudiante y el graduado. ¿Esta convocatoria ya está abierta? Esta convocatoria está abierta. Tenemos una inscripción en la que se tienen que presentar. O sea, hay tiempo, se está abierta la convocatoria, pero hay tiempo hasta la apertura de la inscripción para que puedan presentar las diferentes propuestas. La idea es que el equipo docente presente una propuesta. Entonces, podemos evaluar entre las diferentes propuestas cuál es la más pertinente para este tipo de trayectos. Nos mencionaba recién algunos de los ejes que tienen que tener estas propuestas. ¿Qué otras cuestiones o qué otros aspectos fundamentales tienen que estar presentes en estas iniciativas que presenten los docentes? Bueno, es muy importante que el docente pueda trabajar en lo que es clases presenciales. El equipo docente va a tener que desarrollar tres clases presenciales dentro del campus de la universidad. Las clases están planificadas los viernes de 5 a 9 de la noche, de 17 a 21. Entonces, el equipo docente asistirá en esos momentos para las clases presenciales. Y luego, un respaldo virtual a los estudiantes programando actividades que pueden ser en aulas virtuales, a través de otros tipos de tecnologías, como puede ser WhatsApp, mails, un aula virtual en particular con diferentes elementos. Entonces, el equipo docente debe pensar en tres clases presenciales y un apoyo virtual a los estudiantes. Por último, profesora, una vez cerrada esta convocatoria, ¿cuándo se van a conocer los resultados? No, una vez que se cierra la convocatoria, a la semana siguiente ya elevamos los resultados porque el dictado del módulo 3 va a ser entre abril y mayo y el del módulo 4 entre mayo y junio o pisando julio.